¡Impresionante! Recibimiento de Rosario Central en el día de la despedida de Marco Rubén, el máximo goleador histórico de la historia del club. Juegos artificiales, colores por todos lados, banderas, camisetas de Marco Rubén. ¡Escuchen a la gente! ¡Gracias, goleador! Dice la popular local con Marco gritando y el número 9 que tanto lo caracteriza. Enfrente tenemos la que dice el goleador histórico. También podemos ver en la popular local y visitante de Génova, banderas alusivas al número 9. Va a empezar...